No se puede cambiar el pasado, sea lo que sea que uno haya hecho en el pasado, todos hemos hecho acciones nobles, hermosas, maravillosas y también hemos cometido errores, a veces muy graves, a veces más o menos graves, a veces pequeños errores. Pero no podemos cambiar el pasado, del pasado lo único que podemos hacer es aprender, para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, empiezo por acá, para hablar del tema de este video que es las personas que se sienten atormentadas por el pasado, las personas que sienten que no valen nada o que nada les va a funcionar bien porque en el pasado les fue mal. Una vez hace más de 20 años escuché un cura que murió hace 3-4 años de cáncer que decía lo siguiente, en mis 60 años de cura vi gente que le va muy bien al principio de la vida y después le va para el demonio. Y vi gente que empieza muy mal en la vida y que en la adolescencia le va mal y en la juventud también tiene muchos problemas, pero después conecta con la felicidad. Y eso que decía este cura, yo lo digo en mis palabras, eso es algo que tiene que ver con el aprendizaje a través de observar la gente durante años que había hecho este cura. Ahora, a ti te puede haber ido mal en la vida, pudiste haber nacido en una familia sin amor, en una familia conflictiva, donde tu padre era alcohólico, drogadicto, dejó a tu madre, le fue infiel, la golpeaba. La peor familia posible, la familia sin amor y desintegrada. Y sin embargo, eso no tiene por qué limitar tu vida. Ahora, está claro que si tú sales de una familia así, hay aprendizajes, hay cosas que te va a costar más interiorizar. Entonces probablemente si hay historias de desamor en tu infancia, probablemente de grande, de adulta, de adulto, tengas esa programación. Entonces te cueste confiar en los hombres o te cueste confiar en las mujeres porque crees que se van a comportar como se comportó tu padre o tu madre que te abandonó, te dejó, se fue con otra, formó otra familia en otro lado, etcétera, etcétera. O sea, eso de alguna manera nos limita, pero tenemos todo el potencial para ser felices. Sea de donde sea que tú hayas venido, te haya pasado lo que te haya pasado. Yo he visto mujeres que han pasado por las peores circunstancias, incluida la violación. Y sin embargo, han podido transformar todo eso desde el dolor al amor. Han podido transformar todo. Si una persona simplemente se pasa quejando de su pasado, lamentándose, culpando a Dios, culpando al destino, culpando a los demás, culpando al padre, a la madre, a la familia, se va a pasar toda la vida atrapado en el rol de víctima. Se va a quedar toda la vida bloqueado. Y eso, ¿para qué cosa podría servir? Gran parte del sufrimiento que tienen las personas que consultan, tiene que ver con cosas que han pasado y el impacto que les ha dejado. Todo el tiempo las personas dicen, mire, me pasó esto hace una semana, hace tres días, hace tres meses, hace dos años. Entonces, siempre los motivos del sufrimiento en el momento presente para las personas es algo que ocurrió en el pasado, cosa que no podemos cambiar. Porque el pasado es algo que transcurrió. No hay forma de cambiarlo. ¿Y dónde está el sufrimiento? El sufrimiento está en lo que estamos creando en el momento presente al recordar el pasado, nada más. El sufrimiento está ahí. El sufrimiento no viene del pasado. En el pasado alguien puede ser que te haya hecho daño, así como tú quizá le hiciste daño a alguien en algún momento de la vida. Porque los seres humanos somos así. En algún momento de la vida todos hemos causado daño, quizá sin querer, y a todos nos han causado daño. Es parte de la experiencia humana. Por ignorancia, por desconocimiento, de manera inconsciente, a veces hacemos daño. A veces de manera muy consciente buscamos lastimar a alguien que quizá sentimos que nos hirió o que nos molestó. Ok. Todo eso puede pasar. O sea que todo hemos cometido por ignorancia y por falta de conciencia daño. Y bueno, hoy nos toca experimentar el desamor, una desilusión o un daño que alguien nos haya hecho. Entonces, ese daño ya transcurrió. Pero el sufrimiento se produce cuando tú piensas y piensas en ese daño a cada rato. Te despiertas por la mañana y empiezas. Lo primero que hace es pensar en lo que te hizo tal o cual persona hace tres meses, digamos. Al ratito vuelves a pensar lo mismo. A la tarde piensas lo mismo. A la noche lo mismo. Después te vas a dormir y en vez de dormir en paz, otra vez pensás en lo mismo. ¿Cómo? Estás atrapada. Estás atrapado. Sí, Rodrigo, estoy atrapado porque lo que pasó hace tres meses atrás, lo que pasó tres meses atrás ya pasó. Vos en este momento estás recreando el daño una, dos, tres, cuatro, diez, veinte, treinta, cincuenta, sesenta veces por día. Cien veces por día. Es que no puedo parar el mecanismo ese, Rodrigo. Bueno, eso es lo que está generando el sufrimiento. Tu actitud o lo que tú haces con el dolor que te causaron hace tres meses, supongamos, ¿no? Hace seis meses, hace veinte años. Lo que tú haces en el momento presente con ese supuesto daño. Digo supuesto porque a veces no es tal el daño, sino que nuestro ego nos hace creer que alguien nos lastimó, pero nuestro orgullo nos ha herido a nosotros mismos. Pero bueno, eso es motivo de otro video. Entonces, lo que tú haces con ese dolor en el momento presente, eso marca la diferencia. Tú puedes crear sufrimiento y puedes no trabajar con ninguna herramienta para sanar y por lo tanto vas a quedar atrapado en tu mente y vas a pensar todo el día, por ejemplo, en tu ex, que es lo más común. Rodrigo, ¿cómo hago para dejar de pensar en mi ex? Porque el problema empezó hace tres meses. El problema lo estás creando tú ahora al no poder soltar un poquito. Porque quizá tu ex no vuelva más a tu vida y hay que empezar a sanar y el camino que hay que abordar es ese y no es fácil de entenderlo. Quizá tu ex regrese, que es una posibilidad, pero en vez de pensar a cada rato, cada diez minutos en lo que ocurrió hace unos meses atrás, hay que ponerse a trabajar en cómo transmutar la mente, dejar de funcionar en ese nivel básico y elemental de estar acordándose todo el tiempo del pasado y todo el tiempo recreando, pero me hizo esto, me hizo lo otro, Rodrigo, pero es que me mintió, es que cómo puede ser, es que me decía que me amaba, después se fue, eligió otra mujer y la otra mujer es más joven y es más sexy, ¿cómo es posible esto? Y creamos sufrimiento en vez de trabajar en herramientas que no hagan bien. Las personas empiezan a trabajar en herramientas, por ejemplo, determinado tipo de meditación o de visualización, ¿no? Empieza a trabajar la persona y dice, Rodrigo, esto es muy difícil, ¿y qué es más fácil? Estar pensando todo el tiempo en el pasado y torturarse, por eso a veces a la gente no hay quien la entienda. Vive pensando en el pasado, la pasa mal y cuando uno le dice, mire, haga esta meditación para sanar la mente, para conectar con emociones positivas, y la persona dice, mire, Rodrigo, no puedo, es muy difícil, es muy complicado, pero entonces, ¿qué es más fácil? Quedar atrapado en el pasado y sufrir, sufrir todo el tiempo. Si usted llegó a este video, no es una casualidad. Este video lo que trata de decirle, con mis casi 25 años de experiencia en esto, que la diferencia entre estar bien y salir y avanzar, o quedarse atrapado en el dolor, es hacer algo por uno mismo o simplemente seguir igual. Si tú sigues igual, tarde o temprano, bueno, te vas a curar, vas a perder quizá tres años de vida, o no vas a curar haciendo los aprendizajes adecuados. Hay que echar manos a la obra para transformar la vida de uno, si es que usted de verdad quiere cambiar. Si no, seguimos sistemáticamente repitiendo lo mismo. Yo todos los días hablo, y esto no, les pido que me crean lo que les estoy diciendo, con no menos de diez personas que las diez personas están sufriendo por el pasado. Quedan atrapadas en el pasado, por algo que en realidad hoy no es real. ¿Por qué? Porque eso que pasó hace tres meses, una semana, seis meses, ya no existe más. Solamente está en tu mente como un recuerdo. En vez de hacer algo por estar mejor, simplemente la persona pasa atrapada en el pasado. Más quiere cambiar la situación del pasado, más se frustra, más angustia hay. Por supuesto, a este punto las personas dirán, pero yo quiero recuperar a mi ex. Bueno, a veces se puede y a veces no se puede, pero si se puede, lo mejor es primero recuperarse uno mismo. Porque si tú no te recuperas a ti mismo, si tú no te valoras, si tú no logras un poco de calma, si tú no logras amarte, ¿qué cosa buena le vas a poder dar a tu ex? Si tú no puedes tener paz contigo mismo, si tú no te aguantas a ti misma o a ti mismo. Porque las personas no nos aguantamos a veces a nosotros mismos. Y queremos escapar al pasado, queremos escapar al futuro a través de las cartas de Tarot. Pero no nos queremos hacer cargo de lo que pasa en el momento presente. Y el infierno o el cielo están en el momento presente. No están en otro lado más que en el momento presente. Si tú en este momento echas manos a la obra, te pones a trabajar en ti, logras un segundo de paz, ahí estás, en ese segundo estás en el cielo. El cielo es la paz mental, el equilibrio energético, estar en paz con las cosas, empatizar con los demás, desearle el bien a los demás. El infierno es cuando sales de ese segundo y vuelves al pasado y odias y te enojas y te cabreas y resistes y culpas a uno y culpas a otro y te culpas a ti. Eso es estar en el infierno. Entonces tú en el momento presente tú puedes elegir o estás en el cielo o en el infierno. ¿Cómo se hace para estar en el cielo? Cada dos o tres días subo un video de alguna técnica. La gente no le presta atención. ¿Por qué no le presta atención? Porque las personas no buscan la profundidad, sino que buscan soluciones inmediatas a problemas muy complejos. Porque entender esto que explico yo, a mí me ha llevado años, me ha llevado por lo menos diez años. Bueno, entonces comprendo que no sea fácil de captar esto y que es más fácil de captar, no sé, cualquiera de los videos donde se explica cómo en un ritual solucionar todo esto, cosa que nunca va a ser cierta. Pero las personas necesitan salir del dolor porque duele mucho, porque están muy atrapadas en el pasado, que solamente es un recuerdo que está en la mente y nada más que eso es el pasado. Por donde se drena nuestra energía. En el momento presente nuestra energía se drena al pasado simplemente porque no paramos de recordarlo, porque lo evocamos cada cinco minutos. En todo este asunto, no sé dónde está Dios, Rodrigo. Perdí a Dios, me dijo una vez una persona. Quisiera morirme. ¿Cuántas veces lo he escuchado en mi trabajo? Dios no me escucha, Dios no está conmigo. ¿Cómo puedo conectar con Dios? Yo lo que diría es lo siguiente, cuando hay mucho dolor es muy difícil ver las cosas con equilibrio. Todos hemos pasado por ese dolor extremo donde nos sentimos abandonados en el mundo, donde sentimos que no tenemos a nadie, donde sentimos que cada cosa que hacemos nos sale mal. Con la mente en este momento vaya a un momento del pasado donde usted siente que tenía a Dios. Dios, recuerde un momento. ¿Hay algún momento del pasado donde usted sienta ahora mismo que tenía a Dios? ¿Cómo era ese momento? Recuérdelo. ¿Qué sentía en ese momento? Conéctese con lo que sentía, conéctese con el momento. Conéctese con lo que le estaba pasando en el momento. Tanta mente le da a usted a situaciones del pasado negativa. Ahora vaya a una situación positiva. Hace unos años un hombre me dijo, yo recuerdo cuándo fue la última vez que me conecté con Dios y me sentía amparado, digamos, en Dios y me sentía, digamos, protegido y me sentía iluminado. ¿Cuándo fue? En el peor momento, Rodrigo. ¿Cómo en el peor momento? Sí. Me dejó mi esposa. Me quedé en la calle. Me vendieron la casa. Se robaron el dinero. Y esto que estoy contando es real, ¿eh? Me dieron un lugar para vivir. Fui al lugar para vivir. Todas las noches leía los salmos. Ahí es donde estaba Dios. Ahí siento que estaba Dios. La persona, el hombre decía, no tenía amor. Me sentía solo. Me sentía abandonado. No tenía dinero. Me robaron todo y tenía casi la ropa puesta y nada más. Y apenas para comer. Pero ahí estaba Dios. Ahí Dios me levantó. O me dio la fuerza. O la fuerza la saqué con la fe. De ahí para levantarme. Y esto es bien real lo que estoy contando. Entonces, a un hombre que pasó una circunstancia así, ahora que está llorando, por ejemplo, ¿no? Amigo, amiga, hermanito, hermano, que está llorando usted. Porque si usted tiene una situación fuerte del pasado, como este hombre del que le hablo, usted va al pasado y se coloca en ese momento y dice, por ejemplo, yo me quejo ahora porque me pasó esto y perdí la fe y no tengo fuerza. No sé, supongamos que me dejó mi gran amor. Pero esa vez, cuando yo tenía a Dios en el corazón, había perdido todo. Sigo explicando desde el mismo ejemplo desde este hombre, que es totalmente real. Había perdido todo. Igual seguía adelante. Igual no me maté. Igual no le hice daño a nadie. Y no tenía para comer. Y no tenía casi ropa. Pero tenía un techo. Y estaba solo. Y me sentía miserable. Y dormía en el piso. Y esto y lo otro. Y ahí estaba Dios. Ahí sentía el calor de Dios cuando recitaba los salmos. Entonces la persona vuelve a ese momento. Se lo repite a sí misma. Se cuenta la historia. En otros casos las personas... ¿Cuándo fue la última vez que tuvo a Dios en el corazón? Sí, le cuento, Rodrigo. Es un ejemplo esto. Hace dos años estaba con mi esposo. Mis hijos estaban en el jardín jugando. Yo con mi esposo los veía jugar. Estábamos tomando un té. Todo parecía maravilloso. Las flores y las hojas brillaban del jardín. Todo era mágico. Y ahí sentí que Dios me estaba bendiciendo. Bueno. Ok. Fíjense cómo es la cosa en muchos casos. En muchos casos... Yo no digo que no esté Dios ahí. Sí, seguro, ¿no? En muchos casos las personas encuentran que Dios está cuando todo le funciona como la persona desea. No sé si están entendiendo esto. O sea, cuando tú le preguntas a alguien... Cuando sientes que tuvo a Dios por última vez en el corazón, la persona te va a decir todo lo que tenga que ver con su deseo. O sea, te va a decir cuando tenía a mi esposo, cuando tenía dinero, mis hijos, cuando tenías. Son menos los que te van a decir... La última vez que tuve a Dios en mi corazón fue cuando me quedé en la ruina, cuando no tenía nada, cuando me estaba por morir, cuando estaba enfermo en la cama del hospital. Por eso a veces cuando queremos encontrar en el pasado... Esto lo digo como un comentario. No estoy diciendo que esté mal lo que... Esto de sentir a Dios o la presencia de Dios o la bendición de Dios en el jardín de mi casa con mi esposo y mis hijos. Me parece muy bien, pero fíjense que todo estaba en sintonía. Todo estaba de acuerdo a tu deseo. Y cuando todo se desacomoda y ya no es tu deseo el mundo y las cosas se complican, uno no encuentra a Dios en ningún lado. Pero es que será que Dios desaparece o solamente tú te puedes conectar a lo divino cuando todo funciona como tú quieres, como tú deseas. Porque a mí me parece que en la vida vamos a pasar momentos muy difíciles todos los seres humanos. Es parte de la vida. Ahora, si yo solo conecto con Dios o lo divino, o siento que mi vida es un milagro y Dios me ilumina, etc., etc., o el universo, como prefiero decirle yo, y solo lo hago cuando las cosas funcionan como yo deseo, bueno, tengo que pensar que en algunos momentos de la vida, de acá hasta el día de mi muerte, va a haber momentos muy difíciles. Porque es parte de la existencia humana. El miedo a la muerte, el desamparo, la soledad, la enfermedad, son cosas que los seres humanos vamos a experimentar. Entonces, cuando me pase eso, ¿dónde va a estar Dios? ¿Lo voy a perder? Porque yo solo me puedo conectar a Dios cuando todo funciona como yo deseo. Volvamos un poquito para atrás. Yo conecté con Dios o con lo divino cuando estaba con mis hijos y mi esposo en el jardín, observando las flores, las plantas, el brillo, la luz. Una tarde me parece fantástico. Vaya con la mente ahí. Sienta cómo era la conexión con Dios. ¿Qué sintió en su corazón en ese momento? Siento un estremecimiento. ¿Sintió que verdaderamente Dios estaba iluminando su vida? ¿Y por qué ahora no siente lo mismo? Porque las cosas no son como yo quiero. Bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando las cosas no son como uno quiere, uno tiene que buscar la conexión divina, la fe. La gente que tiene fe sale adelante mucho más rápido y más fuerte y con más poder que las personas que no tienen fe. Pero la fe se encuentra cuando va todo mal. Cuando las cosas se joden de verdad en la vida de uno. Porque tener fe cuando todo funciona bien, bueno, es fácil. Es fácil, digamos, cuando todo va como uno desea. ¿Se entiende? Entonces ahí nos sentimos protegidos por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos salud, dinero, tenemos un amor, hijo, el carro del año, la posibilidad de viajar por Europa, comprar un rancho en México, de ir a Miami, pasar 20, 30 días al mes, al año, perdón, de vacaciones en Miami, e ir a Las Vegas y hacer esto y lo otro. Pero es que así es fácil creer en Dios. Si tú sientes que tiene todo alineado de acuerdo a tu deseo. Pero eso a veces es una gran trampa porque si Dios es, es en todo momento. En la luz, en la oscuridad, en tus buenos momentos, en tus malos momentos. Si usted evoca un momento donde usted conectó con Dios, en un mal momento donde todo le iba en contra y pudo salir de eso, bueno, probablemente eso que usted sienta al evocar le va a dar más fuerza. Va a decir, uy, en ese momento de mi vida estuve jodido. Bueno, me pasó de todo. Hace 5, 10, 15, 20 años, el tiempo que sea, estaba muy jodido. Pero salí adelante de todo. Y entonces, ¿por qué no lo voy a poder hacer ahora? ¿Por qué si en ese momento yo sentí fe? ¿Por qué ahora no lo puedo sentir? Vaya con su mente ahí, experimentelo. Pida al universo que le envíe sueños, que estén conectados a estas respuestas que usted está necesitando. Porque con fe va a allanar todos los caminos. Es fundamental la fe porque es una fuerza que lo va a empujar hacia adelante. Perdón que estoy hablando con un poco de énfasis. Le pido disculpas. Tendría que hacerlo un poco más calmo todo esto, más tranquilo decirlo. Ahora, si usted puede evocar solamente la conexión con Dios en un momento bonito donde todo funcionaba de acuerdo a su deseo, bueno, está bien, está bien, está muy bien. Trabaje con eso que sentía en ese momento. Todo funcionaba como yo quería. Yo me sentí conectado a Dios, me sentí conectado a Dios. Quisiera en este momento también tener la misma conexión, a pesar de que todo me va mal. Pero estamos hablando de conexión. No estamos hablando de quisiera creer en Dios solo si Dios hace lo que yo quiero. Las personas queremos condicionar a Dios. Queremos condicionar al universo. Por eso a veces la gente utiliza la ley de atracción de una manera infantil. Quiero que el universo me dé esto, me dé esto, esto y esto. Pero es que el universo no es un mercado Walmart para satisfacer todos los caprichos de tu ego. Porque en muchos casos son simplemente caprichos del ego o cosas que no necesitamos en nuestro proceso de aprendizaje en la vida. Entonces las personas como no lo entienden dicen, bueno, yo quiero dinero y quiero que tal persona haga lo que yo quiero y quiero que esta otra persona se retire de mi vida y que este haga este y que este haga lo otro. Entonces nosotros queremos violentar todas las circunstancias que están alrededor nuestro para que las cosas sean como nosotros decimos y el universo lo tiene que cumplir porque tú sientes que lo puedes ordenar, que utilizas a la ley de atracción y que tú tienes el derecho a decretar y que todo va a ser según tú decretas. Hay mucha tontería en todo esto. Mucha gente que hace sistemáticamente muchas cosas tontas que no van a lograr ningún cambio en su vida de esa manera. Hay que fluir en la vida. Claro que la ley de atracción es una ley universal, pero en todo caso hay que entender qué es lo que atrae uno y cómo atraer cosas en un nivel más positivo. No simplemente es cuestión de pedir. Pedir yo quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro y quiero lo otro. Pero tú estás preparado para recibir todas estas cosas, tú estás vibrando en el nivel de lo que vos querés atraer o vos simplemente sos una persona con muchas carencias que como tenés tantas carencias pedís y pedís y pedís y pedís. Y así no vas a tapar las carencias, vas a ser la misma persona vacía, con carencias que tiene algunas cosas materiales. Y te vas a sentir siempre que te falta algo. La diferencia la hace uno cuando se pone a trabajar en uno mismo e intenta cambiar su vida. Ahí está la diferencia. Yo no digo que sea fácil, yo no digo que sea de la noche a la mañana, yo no digo que solo un ritual va a solucionar todo esto. Hay que trabajar en todos los niveles, mente, emoción, el aspecto espiritual, el karma, la energía de a poquito. Va a ser difícil, va a ser incómodo y va a ser jodido. Sí, es la verdad. La gente no tiene paciencia para hacer las cosas bien. Sí, no tiene paciencia la gente para hacer las cosas bien. Le gustan más los cuentos. Los cuentos de se hace tal ritual y usted su vida va a ser distinta. Va a conseguir millones y le van a llover los amores y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces piense en todo esto que digo yo a ver si puede ayudar. Gracias. 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 Gracias.